Cuando Kefir desarrolló esta nueva ubicación, fue para conseguir el tercer vehículo dentro del juego. Y por más que sea el tercer vehículo, no significa que es el tercero que tengamos que ir a buscar. En el juego se encuentra actualmente la moto, el todoterreno, y luego salió las alcantarillas para poder reunir las piezas y armar la lancha. Las alcantarillas se encuentran en el puerto, muy cerca de la entrada. Una vez que nos metamos a la casa, vamos a poder ver que para bajar a estas alcantarillas, vamos a tener que extraer el agua. Y eso significa que tenemos que tener un generador. Una vez que pongamos ese generador, ya nos quedará para siempre y podremos venir cada dos días como cualquier otra zona. Las alcantarillas las vamos a dividir en dos partes. Una que es sumamente fácil y la segunda que es un poquito más difícil. Sin embargo, esta ubicación es para jugadores intermedios. No es muy difícil, pero no tenés la necesidad de venir al principio, justamente porque es para construir un vehículo. Lo que tiene diferente esta zona del resto es que cambia constantemente. Hay un piso en donde va a ser sumamente igual siempre que vengamos, pero hay escaleras que nos llevarán a un total de 7 variantes. Y eso puede ser peligroso. Así que si estás interesado de cómo hacer las alcantarillas y la mejor forma de hacer sus 7 variantes, quedate acá porque te lo enseño. Te muestro rápidamente lo que estoy llevando para la parte fácil. Obviamente si tenés armas modificadas es mucho mejor, pero quiero hacerlo con cosas básicas para que vean que tampoco es necesario. Otro dato que tienen que saber es que la parte fácil siempre es igual. Varían algunos zombies, pero en términos de cantidad siempre es la misma. Al bajar y avanzar un poquito vemos que salen zombies de unas cloacas. Pueden salir dos tipos diferentes, el raptador que cuenta con 80 de vida o los tritón que cuentan con 230 de vida con una habilidad especial que es tipo un sangrado, pero de medio de ser un sangrado es envenenamiento. El siguiente zombie que nos aparecerá es un aplastador del pantano de 300 de vida. Le llamaremos la atención para eliminarlo solo ya que hay otro más adelante. El siguiente es otro igual, sin embargo a este le podemos dar golpe triple, pero debemos ser rápidos ya que saldrá un zombie en la siguiente cloaca. Pero bueno, en esta situación no me salió porque al traerlo rápido y sin ponerme muy cerca de la cloaca pude separarlos. Así que eso es un buen tip para que no tengan que estar peleando con los dos juntos. Podemos ver la primera sala. Estas las podemos abrir agachados directamente para no llamar la atención de los zombies que estén dentro. Sin embargo, al ver uno que se levantó y estaba mirando para nuestro lado, hizo que llamaran la atención a los otros. Lo que debía haber hecho es entrar rápidamente y aprovechar un golpe triple. Ahora podemos ver un zombie nuevo, el carroña. Este no se escupe, pero es bastante fácil de matarlo, ya que mientras no nos alejemos mucho, él seguirá repitiendo el mismo ataque. Así que si no quieren gastar mucho, pueden hacer este tip. Esta sala no tiene nada, sin embargo, pudo haber estado un cofre, así que sí o sí tienen que abrirlas, ya que pueden contener vidrio o goma. Al avanzar un poquito, podemos ver una escalera. Por el momento la vamos a ignorar, pero ya van a entender qué es. Seguimos avanzando y vemos un gas muy parecido a lo que está en el búnker alfa. Para cerrar este gas simplemente apretamos la válvula. Seguimos. Nos encontramos dos raptadores más. Y una nueva sala. Acá podemos aprovechar golpe triple. Sigamos. Todo este pasillo va a estar lleno de agua tóxica y perderemos vida en 20 en 20. Pero quédate tranquilo que no es letal. En un futuro vamos a poder arreglar una válvula para que este camino no esté con agua tóxica y no perdamos vida. Si avanzamos por la derecha, vemos dos canaletas de ventilación que volverán a salir raptadores. Abrimos la siguiente sala agachado, siempre. Y al fin podemos ver el primer cofre. Nos tocó goma y recursos para los envíos del puerto. Y también mapas para la reputación con Eva. Vamos a seguir por el otro lado, pero con cuidado y agachado. Para que si nos sale un tritón como acá, podamos dar golpe triple. Estos tritones nos envenenan con 10 de daño. También vamos a encontrar escombros como cofre. Pueden obtener recursos de ellos. Bien, acá antes de avanzar a la recta final, tenemos tres salas. No voy a especificar mucho lo que hay que hacer cada una de ellas porque es exactamente lo mismo. Entramos a las puertas, golpe triple, agachado. Bueno, lo que les expliqué antes es lo mismo. Y continuamos. Cuando abramos la puerta, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Nos agachamos por si sale un tritón. Ya que a este sí le podemos dar golpe triple. Cuando salen reptadores, la verdad, a eso sí no les podemos hacer golpe triple. Y llegamos a la sala final, donde tenemos el mejor cofre. La vamos a abrir agachado. Acá tenemos dos zombies de pantano de 100. Aunque a veces esto varía y toca solo un gordito. Yo aprovecharía y le daría golpe triple al berserker. Este tiene 500 de vida. Pega bastante, pero no son letales como los frenéticos. Aún así, traten de darle golpe triple y alejarse para no comer tanto daño. Cuando se sacan de encima a los flaquitos, pueden ayudarse con la pared para que nos los golpee y atacar únicamente cuando él salta. Ya que queda parado unos segundos. Porque el berserker pega bastante duro. No pega con un frenético, pero tiene una velocidad que no nos permite hacer el truco de la pared. Pero como dije antes, él tiene una habilidad especial en donde salta. Y si cuando salta nos escudamos con la pared, tenemos ahí bastantes segundos como para pegarle dos o tres golpes dependiendo el arma y volvernos a ocultar en la pared. Es algo como el truco de la pared, pero solamente le vamos a pegar cuando él haga su habilidad especial. Dejé el machete para el final a propósito, ya que el berserker sale siempre. En este cofre nos puede tocar filtros, circuitos electrónicos y partes de la lancha, obviamente. Como bomba de agua o hélices. Entre otras cosas. Abrimos la siguiente puerta y listo. Ya terminamos las alcantarillas. Nos vemos. No, es un chiste. Te voy a contar lo que gasté. 48 de comida, dos armas físicas completas, algo de una sierra. El traje quedó bastante bien, incluso como para poder repararlo. Pero tienen que tener en cuenta que entre mejor ropa, mejores armas traigan, menos comida o curación tendrán que gastar. Yo les cuento qué traje, pero ustedes siempre, cualquier guía que vean mía, no traigan lo justo y necesario, traigan un poquito más si es la primera vez que lo van a hacer. Digo, para no correr ningún peligro. Ahora vamos con la segunda parte, la más interesante. Esto que les acabo de explicar es la parte de las alcantarillas que no cambia. Puede variar un poco la combinación de zombies, pero siempre es relativamente lo mismo. En cambio, los mejores cofres con mejores recompensas para la lancha estarán en los pisos de arriba. ¿Se recuerdan estas escaleras que les dije al principio, que después las íbamos a ver? Bueno, cada vez que vayamos a las alcantarillas tendremos dos escaleras habilitadas. En estas escaleras te pueden tocar 7 zonas diferentes. Lo difícil que tienen estas escaleras es que una vez que subimos, no podemos volver. Entonces, ¿qué? ¿Hay que quedarnos a vivir ahí? ¿Listo? Claro que no, mi querido suscriptor promedio. Lo que quiero decir es que una vez que subamos, si nos olvidamos algo o morimos incluso, no podemos volver a subir esta misma escalera. Esta se bloquea con escombros. Así que te recomiendo, si es la primera vez que vas, sacate la mejor mochila y ponete la otra. Porque si morís, el cadáver no lo recuperás. También, otro dato muy importante, es que las escaleras que aparecen en las alcantarillas no se pueden predecir. Por más que se te habilite la misma escalera que se te habilitó en la anterior, lo que te encuentres arriba es totalmente aleatorio. Así que nada, no hay manera. Tenés que ir preparado para cualquier cosa. Quédate tranquilo que igual es la idea de este video, que conozcas estas 7 variantes y que te puedas ir sabiendo qué deberías llevar y con qué te podés encontrar. Lo que siempre llevo para estos pisos es un traje táctico completo. Y mírame a los ojos. Completo. No ratones, no tres cuartos, no mitad. Completo. Hay muchos zombies que hacen mucho daño y dependiendo qué usemos, obviamente arriba, vamos a venir con el traje más hecho mierda o menos hecho mierda. Entonces, como les decía, un traje táctico completo, dos armas físicas fuertes, una de golpe triple, algo de comida y un arma de fuego. También es importante llevar una máscara de gas, porque hay pisos que van a contener este gas tóxico o incluso zombies que larguen gas. Y por último, lleven vendas. Las vendas curan mucho más rápido y la verdad que si es la primera vez que lo van a hacer, quizás sea más importante llevar vendas que comida. Otra opción que les puedo dar, que no es para todos, obviamente, es llevar la escopeta con disparo disperso. Ahora cuando veamos las variantes, algunas las hice sin disparo disperso y en otras sí la utilicé, para que puedan ver la diferencia. Igualmente, no traigo modificaciones en las armas, para que vean que se puede hacer sin mod. De más está decir que si tenés mod, obviamente, ponelas. Te va a salir más rentable todo y más fácil. Vamos con la primera variante de las alcantarillas. Una vez que subimos, recordemos muy bien esto, si volvemos a apretar la escotilla, nos volverá otra vez al piso normal y por ende, no podremos volver y el piso quedará anulado. Primero vamos a tener un tramo con Putrefact. Podemos usar la máscara de gas para no perder vida y los podemos ir llamándolos poco a poco para eliminarlo. La máscara de gas acá no es 100% necesaria, es mejor guardarla para un poquito más adelante. Mire, las puertas las podemos abrir también agachados, pero tienen que tener mucho cuidado. Yo lo que recomiendo es tener la Glock en mano, por si se complica. Yo lo que hago siempre que abre una puerta es ponerme como si fuera a hacer el truco de la pared. Esto hace que a veces los zombies se dividan. Los cofres los agarramos porque recuerden que no vamos a poder volver por estos cofres. Seguimos con la segunda puerta. Vean cómo poniéndome acá, hice que los horondos nunca me peguen. Así puedo eliminar a los flaquitos solitos. La tercera puerta cuenta con un fétido. La máscara se dañó bastante con las tuberías que perdían gas. Pero ustedes, como dije al principio, pueden guardársela para tenerla completa para este zombie y así poder eliminarlo sin usar armas de fuego. Este es uno de los zombies que la verdad que si tenés armas de fuego de sobra, te podés dar el lujito de gastarlas contra él. Pero si no, sepan que la máscara de gas es la alternativa perfecta. Yo como la usé antes, tuve que usar un poquito de la Glock. Vamos a abrir la siguiente puerta. Limpiamos. Y la siguiente, si tuviéramos disparo disperso, los matamos de un solo tiro a todos estos. Sin embargo, se pueden eliminar con Glock o machete. Me quedé desnudo. Bueno, por eso les dije al principio, traigan un traje completo y no como yo, que ya estaba gastado. Y llegamos al cofre final. Nos vamos por donde entramos y vemos que la escalera se derrumba. Un dato bastante interesante que les puedo decir es que pueden traer dos trajes, obviamente con la mitad de durabilidad. Pero si se dan cuenta, yo llevo lo justo y necesario por miedo a que no tenga espacio para llevarme lo suficiente que encuentre arriba. Así que, sepan eso. Vayan con el almacenamiento de su mochila más o menos libre. Más que nada, si se cambian la mejor mochila por la mochila mediana. Esto va a reducir cinco espacios. Y si encima yo le meto otro traje, me voy a quedar medio corto. Vamos con la segunda variante. Llevo exactamente lo mismo. La primera puerta tenemos putrefactos. En la segunda, vemos un mini jefe. Usando la PC, las torretas lo eliminarán. La tercera puerta también está fácil. Y la cuarta puerta, más putrefactos. Y volvemos a activar la segunda PC para disminuir la vida del grande. Sí, vamos a eliminar por primera vez al grande. La siguiente puerta es la más difícil, entre comillas. Eliminaremos primero a los rápidos, después al gordito, mientras corremos para evitar el vómito. Y el último zombie lo eliminamos con Glock para evitar que se cure con su propio vómito. Esta última puerta tiene varios zombies. Se pueden ayudar con la pared para dividir y no comer tanto daño. Y luego activaremos la tercera PC. Vamos con la siguiente puerta que tiene más putrefactos. Fíjense la diferencia que haríamos si tuviésemos disparo disperso. Como les dije antes, tráiganlo si es que lo tienen. Ahora vamos con la última puerta que es tal grande, pero con un poderoso 54 de vida. Yo siempre uso el truco de la pared para eliminarlo y así conseguir el cofre final. Y listo. Cada vez que vengamos a las alcantarillas, vamos a poder hacer únicamente dos. Y recuerden que son aleatorios. Pero claramente si entraste a este video es porque querés saber todos. Así que vamos con el resto. Antes de comenzar y mostrarte la siguiente variante, te comento que vas a estar viendo que voy a estar llevando el disparo disperso. No lo necesitas, pero quería mostrar tanto con disparo y sin disparo para que vean que es una muy buena mod para usarla acá. Esta es la tercera variante. Justamente esta que nos toca es ideal para tener el disparo disperso. La primera puerta vas a tener una gran cantidad de zombies. Así que tengan cuidado. Como ven, el mismísimo disparo disperso te da una ventaja. Pero ustedes pueden usar Glock. La segunda puerta también tiene una cantidad de zombies. Así que otra vez aproveché el poderoso disparo disperso. La tercera puerta va a tener un vomitador. La Glock será quizás tu mejor opción. La cuarta puerta algunos putrefactos. Y la siguiente eliminaremos a dos escupidores. Y pondremos el generador acá para que se active la puerta de la sala principal. En donde si se dan cuenta, hay un láser. Apenas que lo crucemos, se nos vendrá encima varios zombies. Y encima quedaremos encerrados en ese cuarto. Obviamente, el disparo disperso es la mejor opción. Y agarraremos el cofre final. Acá nos tocó una variante perfecta para demostrar el dominio y el poderosimio. No sé si existe esa palabra. Del disparo disperso en una zona como esta. Vamos con la cuarta variante. Tenemos un zombie al costado que si pasamos se va a levantar. Ese vino de la peda y bueno. El primer pasillo tiene un horondo. Vamos con la primera sala que tiene algunos putrefactos. Recuerden revisar los cofres para llevarse goma o vidrio que puede salir. Ups, justo vino el putrefacto. Seguimos agachados para aprovechar golpes triple. Vamos con la siguiente sala. Golpes triple al de la derecha. Y el resto es bastante sencillo también. Este vomitador, al ser de las alcantarillas, no vomita tan seguido como el del laboratorio o el del bungee bravo. Así que no necesitan armas de fuego. Sí, si se dan cuenta, los vomitadores de las alcantarillas, dependiendo el piso, hay algunos que vomitan muy poquito. Y te diría que hasta casi no vomitan algunos. Pero bueno, tenganlo en cuenta que igual si llegan a vomitar, la glock les va a venir bastante bien. Abrimos el cofre. La última sala es la más peligrosa porque cuenta con el fétido. Que si vas con armas de fuego, no tenemos mucho problema. Pero si llevas la máscara de gas, no tendrás que correr como lo he hecho yo. Y llegamos al final. Bah, pésimo loot. Vamos con la quinta variante. Uf, ya me estoy prendiendo. Sinceramente, esta es la que menos vale la pena. Porque cuenta con unos capullos que sacan bastante vida. El primero lo podemos pasar de largo. Abrimos la puerta y entramos al primer cuarto donde podemos aprovechar el disparo disperso. Y agarrar el cofre si es que hay uno. Seguimos recto por el mismo pasillo del capullo, en donde pueden ver que saca en 30 en 30. Es por eso que no es una opción eliminarlo con armas físicas, ya que será bastante costoso. Eliminamos a los zombies. Va a haber dos puertas, pero ambas no se pueden entrar. Tenemos que seguir por el pasillo donde habrá otro capullo. Que si corremos hasta el final, podemos ponernos a salvo y ver que hay otro cofre con otros zombies. La siguiente puerta no la podemos abrir del tirón. Como ven, me puse una máscara de gas para poder abrirla. Y alcanza justo. Así que la máscara de gas que esté usada no servirá. La segunda opción es eliminar el capullo, pero ahora verán cuánta Glock consume uno solo. Si seguimos de largo ignorando la sala de la derecha, podemos ver un zombie final custodiando el cofre final. Y ya estaría. Pero como te dije antes, hay una sala opcional. Esta también contiene un cofre, pero también dentro hay un capullo con unos parásitos. Quedate tranquilo que estos no son mortales. Simplemente primero llamamos a estos parásitos para eliminarlos de la parte de afuera. Como pueden observar, intenté ponerme otra máscara de gas para ver si el tiempo alcanzaba, pero no. La máscara de gas no sirvió. Sinceramente el gas es destructivo, así que solo servirá para abrir la anterior puerta. La forma de eliminar el capullo con Glock es como eliminar las torretas. Hay que acercarnos poco a poco hasta encontrar el rango de que no nos largue el gas. Lo he intentado con Glock sin mod y la verdad es que funciona. El cofre no es tan bueno, pero si estás muy necesitado de goma o vidrio, te puede salir algo extra. Va a depender de ustedes si quieren usar la Glock o no. Vamos con la sexta variante. Cuando abrimos la primera sala, vamos a tener muchos putrefactos con horondos. La escopeta con disparo disperso también vendría bien. Sin embargo, tampoco es tan necesario. Otro putrefacto tirado. La segunda puerta está el fetido acompañado por putrefactos. Si no tenemos la máscara de gas, la Glock es nuestra mejor amiga. La tercera sala, algunos zombies más. Podemos dar golpe triple a este para disminuir el daño final. Y al final de este mismo pasillo, habrá un horondo con un vomitador. Simplemente se cargan al horondo primero para después eliminar al tóxico fácilmente. Al abrir la puerta final, tenemos al mini jefe, el acechador. Que tiene mucha vida, pero con traje táctico solo hace dos de daño. Y la verdad es que termina siendo un mini jefe extremadamente fácil. Este mini jefe creo que también se encuentra en la zona de titanio. La isla muerta o algo así. Datos, factos. Y abrimos el cofre final. Hay una séptima variante. Es muy similar a otra, pero hay un cambio. Así que... Vamos a empezar con tres putrefactos. Cuando abrimos la primera puerta, podemos ver un frenético. Este empezará a gritar como una loquita y nos mandará más putrefactos. Aunque tienen que tener en cuenta que este frenético no es mortal. Y también podemos usarle el truco de la pared. En la puerta del cofre nos esperarán una mini horda de errantes. Muy fácil de eliminar. Al seguir tendremos dos putrefactos más que con un golpe triple. Es suficiente. Y tres más al final del mismo pasillo. En la última puerta habrá un horondo afuera. Y otro dentro en donde encontramos una sala más con el cofre final custodiado con putrefactos. Y listo, agarramos el cofre final. Pero ojo, hay una sala antes que también es opcional. Esta va a tener un explosionador dentro. Que tienen que tener mucho cuidado porque no son como los del protocolo. Vieron que los explosionadores cuando bajan de los 50 de vida, explotan. Y no solo te hacen daño a vos, sino que largan tres parásitos. Bueno, este explosionador de las alcantarillas, si es la primera vez y nunca hicieron el laboratorio, es una gran certeza que pueden llegar a morir si no saben este dato. Este mismo funciona como el del laboratorio. Así que lo que mejor pueden hacer es quitarle vida con un arma física hasta que quede a 50 y se separan para que explote. Luego matan a los parásitos con algún arma de fuego que trajeron. Este video realmente se me hizo largo. No me gusta hacer videos tan largos, pero la verdad es que ¿cómo hago para hacer un video de 7 variantes? De 8 minutos. Tampoco me gustaba la idea de separarlo en dos videos porque imagínense que pasa mucho tiempo, alguien ve uno y después no encuentra al otro. Suele pasar. Así que mejor que dure un poco más de lo común y bueno, después de todo es una guía, ¿no? Así que antes de terminar con este video, quiero agradecerles si le pueden dar un like, un comentario. Me ayudan muchísimo, ¿ok? Muchísimo, ya que costó mucho recopilar toda esta info. Pero vamos a hablar de algo muy importante. ¿Por qué tenemos que venir a las alcantarillas? Podemos venir por punto de temporada, por punto de suministro, pero el objetivo es claro. Por lo cual se creó esta zona es para obtener las partes de la lancha. Bomba de agua, hélice, filtros, goma y vidrio. También podés encontrar cajas para los envíos y revistas para aumentar la reputación de Eva. Que por cierto, un tip súper importante es que la reputación de Eva te da llaves de la grúa. Llaves para buscar un cofre que está en la parte inferior, donde está el mar sería, no sé, un océano, el mar. Bueno, ahí hay una grúa en donde van a poder sacar un cofre. Este mismo contiene muchas partes de la lancha. Así que si la verdad te faltan algunas, este cofre da muchas cosas. Sin embargo, un tip del tip que puedo agregar es que este cofre se canjea cuando la reputación de Eva está al nivel 16. ¿Por qué? Porque eso hace que en cada cofre te toque un ecualizador. Si vos canjeas las llaves antes, las recompensas van a ser diferentes e incluso un poco más pobres. También, como se puede conseguir goma en esta zona, nos puede servir para construir el todoterreno. A mí me sirvió bastante, ya que la goma no se encuentra en muchos lugares y en la prensa es bastante cara. Así que, sinceramente, en los pisos que podemos morir, si son precavidos, llevan el traje táctico, se agachan cada vez que van a abrir una puerta, tienen un laglock en la mano, no van a correr gran peligro. Pero lo que tienen las cantarillas es que un descuido y la pagas sumamente caro. Porque si tenés la mejor mochila, que puede ser lo que más te va a doler si llegas a morir, es una desgracia atómica. Espero que te haya servido esta guía y te voy a estar dejando estos dos videos que también son guías por si son de tu interés. Nos vemos en el siguiente video.